¿Qué es la Unión Europea? Y se va a dar así inicio un debate parlamentario para fijar entre todas las fuerzas políticas las líneas maestras de lo que va a ser el próximo proceso electoral, el calendario, la elección de los vocales, tanto del Tribunal Supremo como de los tribunales electorales departamentales. Yo creo que es una muy buena noticia. Este gobierno tiene como misión primordial la convocatoria de elecciones, es un gobierno de transición y con este paso legislativo se da certeza de que se va a fijar un horizonte electoral. ¿Hay alguna fecha tentativa? Yo creo que eso va a surgir del debate parlamentario. Espero que sea por consenso, que todas las fuerzas políticas de Bolivia vean la necesidad de que este proceso electoral sea consensuado, con las mejores autoridades electorales, permitir reconstruir el órgano electoral para que de todas las garantías necesarias, para que los bolivianos y las bolivianas puedan elegir a sus autoridades de una manera transparente y creíble. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional